Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Ascuaro. Estas son las noticias del día miércoles 14 de noviembre de 2018. Un día intenso para los mercados con noticias que van y vienen en Europa, con la cuestión del Brexit, con el presupuesto de Italia, que son los dos focos del conflicto más importante que presenta el viejo continente y con avances que parecen esta vez un poco más sustentables entre Estados Unidos y China por el conflicto comercial que los enfrenta. Esto está generando volatilidad en las monedas principales que cotizan contra el dólar con un euro que había tocado 1.1320, había recuperado más de 100 puntos desde el mínimo de ayer, que había sido 1.1215, un mínimo que además no tocaba desde mucho tiempo atrás, va a ser desde enero de 2010, desde junio de 2017, y desde ahí comenzó a caer nuevamente porque, bueno, justamente Italia presentó un presupuesto similar, igual diría, al que había presentado en su oportunidad con un déficit fiscal por encima del autorizado por la Unión Europea. La Unión, por supuesto, no aprobó este presupuesto y promete algunas sanciones que veremos cuáles son y cómo afectan a la economía italiana que, de todas maneras, con o sin presupuesto está atravesando un momento complicado. Es la tercera economía de Europa y es una de las economías más importantes del mundo, de modo que no es un dato menor que esto suceda. En cuanto a Brexit, parece haber un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los detalles de ese acuerdo todavía no se conocen, está ya puesto para la aprobación por parte del Parlamento, el gobierno de Teresa May sigue muy débil y la libra esterlina sí también lo siente, había superado la zona de 1.30 con firmeza el día martes, pero vuelve a caer por debajo de esa cota en estas horas, de modo que tanto el euro como la libra esterlina otra vez se posicionan con tendencia bajista. El euro se acerca nuevamente de sus mínimos mencionados, el 1.12.15 está a 40 puntos de ese nivel y la libra esterlina que por ahora se ubica bastante lejos de los mínimos del año, el 1.26.65, pero que de todas maneras apunta a la baja de esa euforia que se generó en la víspera por el acuerdo inminente de Brexit, finalmente se fue apagando con el paso de las horas y también hoy tuvo otro motivo que fue el dato de inflación en Reino Unido que quedó por debajo de lo esperado. Justamente hoy es día de inflación en Estados Unidos, se va a conocer el índice de inflación minorista, el dato más importante de la semana. Veremos si le da un impulso nuevo al dólar, con dólar que permanece firme en todos los frentes, con ganancias importantes no solamente ante las monedas mencionadas sino también ante el yen que otra vez está cerca de 114 unidades ganando fuerte ante las monedas vinculadas al petróleo, el dólar canadiense por debajo de 1.32, el peso mexicano ya prácticamente en 20.50 de petróleo justamente que tuvo un día negro el día martes cayendo de los 55 dólares, se mantiene sin muchos cambios en estas horas, pero con una tendencia que medida técnicamente todavía se mantiene alcista en el mediano plazo y con un fijo de un 61.8% de retroceso de la caída del alza, mejor dicho, que tuvo en las últimas sesiones, en los últimos meses y que podría servir para un rebote ahora sí alcista del oro negro en las próximas horas, habrá que ver si le alcanza para acercarse por lo menos a la zona de los 60 dólares. De manera que nos espera una sesión americana importante con datos de esa magnitud en Estados Unidos con la definición del lexis que veremos si se conoce la retalla del acuerdo inminente que hay justamente entre los británicos y la Unión Europea y con el presupuesto de Italia que parece haber estado entrado en una zona de no acuerdo y que justamente la Unión Europea va a aplicar sanciones a Italia. Todo esto debería repercutir en los precios en las próximas horas y por eso es que habrá que estar atentos no solamente a estas monedas sino también a la apertura de Wall Street que suele ser sensible a este tipo de noticias y que puede generar justamente o definir la tendencia del día de las principales monedas y también por supuesto de los índices bursátiles más importantes. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana jueves. Gracias. Gracias. Gracias.